El actor chileno Alex Araya Castillo fue encontrado muerto en un apartamento en Medellín tras una cita con dos mujeres que conoció a través de la aplicación Tinder. Acá en La Breve le contamos sobre el caso. El secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa, indicó que el hombre de 41 años sostuvo un encuentro con la mujer que conoció a través de la aplicación y horas después fue hallado muerto en el lugar que arrendó para pasar unas vacaciones. El funcionario aseguró que el ciudadano chileno se encontraba totalmente desnudo y no presentaba signos visibles de violencia. Esta versión fue corroborada por Eduardo Araya, hermano de la víctima, quien aseguró que el actor concretó encuentros con dos mujeres, justamente uno el jueves 6 de junio, un día antes de ser hallado muerto. Según Eduardo, los criminales se llevaron las tarjetas de crédito y realizaron viajes a través de la aplicación de Uber de la víctima, por lo cual creen que más personas estuvieron involucradas. La Policía Metropolitana de Medellín aseguró que con este son 19 los casos de muerte de extranjeros con causas por establecer. Gracias.